Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Y mi ex, la tengo tachada Y mi ex, la tengo tachada Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo entonces Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Soy la durant, y aunque sea mentira Quédeme esta noche Tres cacha, marihuana, se tose Voy en dos, le sube el escote Ella what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex, la tengo tachada Soy la durant Y aunque sea mentira Quédeme esta noche Tres cacha, marihuana, se tose Voy en dos, le sube el escote Ella what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex, la tengo tachada Solan dos de una